¡Ay, qué bonito baila Pepo! ¡Ay, qué bonito baila Pepo! ¡La Pepo Libre! ¡Que levante la mano! ¡La que me llegue! ¡Que levante la mano! ¡La Pepo Libre! ¡Que levante la mano! ¡La que me llegue! ¡Ay, qué bonito baila Pepo! ¡La Pepo Libre! Cumbia, la pepo, 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 la cumbia Esta fiesta ya va a comenzar y la pepo cumbia va a estar bailando en todo el cuerpo sin parar con la pepo cumbia Esta fiesta ya va a comenzar y la pepo cumbia va a estar bailando en todo el cuerpo sin parar con la pepo cumbia ¡Que levante la mano! ¡La Pepo Libre! ¡Que levante la mano! ¡La que me sigue! ¡Que levante la mano! ¡La Pepo Libre! ¡Que levante la mano! ¡La que me sigue! ¡Ay, qué bonito baila Pepo! ¡Que levante la mano! ¡La Pepo Libre! ¡La Pepo Libre! ¡Ahí, qué bonito baila! ¡Uh! ¡Mía! ¡Uh! ¡Mía!